Otro taxista víctima de la delincuencia fue engañado por una pasajera que lo entregó a un grupo de ladrones en Barrio Maldonado. Bajo la modalidad piraña, lo saquearon por completo. La inseguridad que tiene a maltraer a la provincia de Córdoba. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esta es la edición central de DarTV Noticias. Tenemos mucha información para repasar junto a ustedes en torno a lo que ha sucedido durante este martes 6 de junio. Así que arrancamos de la siguiente manera. Persecución y dos detenidos en Barrio Jofre. Le robaron a una adolescente que salía del colegio. Emprendieron la huida y por las cámaras del 911 lograron atraparlos. Los delincuentes tienen 21 y 23 años. La justicia autorizó a Córdoba a la compra de dólares oficiales. De esta manera, el PANAL podrá adquirir la divisa extranjera para cumplir con el pago de la deuda de 143 millones de dólares que tiene por la emisión de títulos internacionales. Investigan la muerte de un empresario de Carlos Paz. Se trata de Ignacio Bonet, referente de la noche carlospazense. Tenía 50 años y fue encontrado muerto en su casa de Villa del Lago. Bonet fue investigado en distintas causas judiciales y tenía antecedentes por violencia de género. Por el cepo al dólar, Flybondi cancela vuelos. Hay más de 5.500 pasajeros afectados porque la empresa no pudo cumplir con el pago del alquiler de su flota y de otros servicios especializados que debe contratar en el exterior. Detuvieron a Elegante. El músico fue denunciado por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas reiteradas. Atacaron a la represa de Kajovka en Ucrania y se teme por una inundación devastadora. La represa de la era soviética fue destruida por Rusia y las aguas del río Dnipro avanzan con todo a su paso. Lo decíamos al principio de nuestro noticiero. Otro taxista víctima de la inseguridad en Córdoba. Esta vez la modalidad fue la siguiente. Una supuesta pasajera que terminó engañándolo y lo terminó entregando a los delincuentes que lo esperaban en Barrio Maldonado. La mujer tomó el taxi y le pidió que la lleve hasta este barrio y al llegar al lugar fue asaltado por tres ladrones que lo esperaban en la calle. La cómplice se bajó del auto como si nada y dejó al trabajador en la lucha contra los sujetos. Los ladrones le robaron bajo la modalidad piraña y en pocos segundos el chofer fue saqueado completamente. Todo quedó registrado por un vecino que estaba viendo la situación. La inseguridad que tiene a maltraer a los vecinos de Córdoba. En este caso, vecinos de un barrio privado denuncian al menos ocho robos ocurridos durante el último mes. Según el relato de los damnificados del country Las Cañitas, los ladrones ingresan cuando no hay nadie en la casa y solo buscan dinero, por lo que no desacomodan los espacios. Pese a que el barrio tiene guardias internos y cámaras por todos lados, los propios habitantes sospechan de la seguridad privada. Talleres le ganó 2 a 0 a Chacarita en el marco de la Copa Argentina. Sin embargo, el partido tuvo incidentes y además tuvieron que paralizarlo durante 17 minutos. Los disturbios comenzaron en la hinchada de Chacarita con proyectiles y enfrentamientos con la policía. Luego se extendió al sector donde estaban los hinchas de talleres, que también generaron disturbios con las fuerzas de seguridad. Este calorcito otoñal nos está sorprendiendo a más de uno en pleno mes de junio. Atención porque para mañana miércoles va a descender un poquito la temperatura, pero el jueves va a ser el día más cálido de la semana, acercándonos a los 30 grados de máxima, pero en puertas de un gran cambio de tiempo con el ingreso del potente viento del sector sur proveniente de la Patagonia, con temperaturas que van a bajar bastante. De momento nos quedamos para los próximos días. Las próximas 48 horas, así se viene el tiempo en la ciudad capital. De esta manera llegamos al final de DARTv Noticias. Estas fueron las noticias más relevantes de este martes. Recuerden que pueden seguir informados a través de nuestro sitio web dartevenoticias.com.ar y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer. Que descansen y nos encontramos en unos días nada más. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!